Hola amigos, buenos días. Estoy en Walgreens y vine a ver las ofertas de esta semana. Esta semana Walgreens me deja con ganas de decir que no quiero comprar. Hay una oferta en el P&G que dice que si gastamos $10 nos van a dar $2,000 en puntos. Tenemos cupones de $2 para el kite y parece que también los jabones del Gain están incluidos y también suavizantes. Así que si nos salieron cupones en el P&G esta semana hay cupones de $2. Acabo de comprar mi periódico y si vienen. Compré unos ayer pero en ese no venía. Así que voy a utilizar dos cupones. Si hago la compra, no estoy segura que la voy a hacer. Compraría dos jabones de Thai y con los dos jabones no se me hacen los $10. Así que tendría que comprar un producto del Don. Para este no vi un cupón pero ha de haber un cupón digital. Fíjense si hay un cupón digital. Si hay un cupón digital para el Don nos tocaría pagar más o menos $7 y nos van a dar $2 en puntos. No pueden pagar con puntos porque si no no le dan los puntos. No está tan mal el precio pero me gustaría pagar un poquito menos por el Thai. Pero como no tengo ningún Register Rewards ni nada de eso pues me va a tocar pagar del bolsillo. Si ustedes tienen por ahí Register Rewards de la semana pasada o de la semana anterior que se les va a vencer. Los pueden utilizar para que no se les venza. Hay una oferta en los Scrubbing Bubbles. Dice que compra uno y el otro es a mitad de precio. No estoy segura si tenemos cupones para esto. Pero allí están por si gustan darse una vuelta. Y este de aquí es mi limpiador favorito. Así que también está dentro de la promoción. Y los Lysols también están. Para las personas que quieren limpiadores y Clorox y todo eso. La oferta va a salir en marzo. Viene la oferta del Spring Clean. Así que estos productos nos salen como a $0.50 o a menos de $1.00. Así que espérense un tantito. Ya vienen las ofertas para los limpiadores. Dentro de la promoción del P&G están también las toallitas del Bounty. Estas son las de 8 paquetes. Y están a $8.99. Y cuando compramos $10.00 nos van a dar $2.000 en puntos. Creo que también hay cupones para estos. Así que salen a buen precio porque son paquetes más grandes. Las toallitas del Scott están a $3.99. Esta semana nos salió un cupón de $0.50. Que lo pueden utilizar aquí. Pero también tenemos un cupón de $1.00 que salió en Enero 7.00. Haciendo estos a $3.00. Que es el precio que ustedes quieren pagar por un paquete de $6.00. Así que ustedes vean si les conviene el Scott o les conviene el Bounty. Mejor esta semana en Wild Gains. Los paquetitos de Kleenex están a $3.99. Me parece que para estos tenemos un cupón de $0.50. Si hay se los voy a dejar aquí en la descripción. Si no, a $3.99 no está mal el precio. Ya que cuestan usualmente $5.00. También los puffs individuales están a $0.99. Y parece que son parte del P&G. O donde nos dan $1.000 en puntos cuando gastamos $10.00. Y también estos productos del Scott están incluidos a $3.99. Y para estos también tenemos un cupón de $1.00. Haciéndolo $2.99. Si no tienen ese cupón tenemos un cupón de $0.50. Que lo hace $3.50. Que no se me hace el mejor precio. Este lo pueden conseguir hasta $2.00. Así que si pueden esperarse por este y mejor comprar las toallitas de papel. Compren las toallitas de papel. Y también los Charmin están incluidos a $8.99. Esta es la misma promoción del Thai y del Bounty. Así que aquí también lo pueden incluir. Ustedes llévense lo que gusten. Este se me hace mejor oferta. Déjenme ver si tenemos cupones. Si hay pues pueden ver si les conviene. También tienen en liquidación los paquetes más grandes. Este de aquí es a $7.29. Y este de acá es a $11.49. Así que ustedes vean cuál es el que les conviene más. Y aprovechen. Estos de Kellogg's están a $2.00 por $5.00. Y para estos tenemos un cupón de $1.00. Que salió en el Replon del Enero 7. Y tenemos un reembolso de Ibotta también de $0.75. Y se puede hacer cinco veces. Es buena oferta si ustedes utilizan reembolso de Ibotta. Fíjense si tienen esos cupones. Y pueden combinarla con todos estos. Esta semana no nos están dando puntos. Pero con el reembolso de Ibotta salen a buen precio. Estos chicles están a $2.00 por $4.00. Y tenemos un cupón de $1.00 en la compra de dos. Que salió en Enero 7.00. Haciendo cada paquete a $1.50. Y mi tentación de aquí de los Arizona. Están a $2.00 por $1.00. Y este de aquí del T Dieta de Durazno. Es el que usualmente me llevo. Y también nos gusta el de limonada. Así que buen precio. Y si tienen Register Wars que tienen que gastar. Estos son buenos fillers. Y las cosas en liquidación. No olviden checar sus cosas en liquidación. Luego tienen buenas cosas que podemos comprar. A veces súper baratas. O con cupones para hacerlas más baratas. Y el 14 de febrero ya está a la vuelta de la esquina. Así que en Wildings hay para que se surtan de producto. Para Susan Valentin. Y encontré cosas en liquidación aquí. Que son los leggings. Estos están a $2.99. Si se esperan un poquito más. Los van a poner más baratos. Yo el año pasado compré estos leggings. Estos están bonitos. Compré estos leggings por $0.69. Así que echenle ojo. Para cuando salga esta oferta. Y ojalá y encuentren estos productos más baratos. Los productos de cuidado personal. Digo los cepillos de dientes. También están contando para el club de belleza. Así que hay varios productos que están en liquidación. Como hay un cepillo del Oral-B allá a $0.99. O sea chequen sus liquidaciones. Y vean si tienes cupones para esos productos. Creo que nos salió un cupón de $1. Pero si queremos comprar este con el cupón de $1. No nos va a funcionar. Porque el cupón es de $1. Y el producto cuesta $0.99. Así que tal vez podríamos comprar algo más barato. Para que se coma ese centavo. Pero si no. Chequen sus precios. Estas son unas buenas ofertas en los productos de niños. Usualmente no encontramos súper buenas ofertas en los productos de niños. Y aquí todo está en liquidación. Y este enjuague está a que si gastamos $10. Nos van a dar $5.000 en puntos. Dice Spend. No podemos pagar con puntos. Porque si no, no nos dan los puntos. Así que compraríamos dos de estos. Pagaríamos $11. Y nos van a dar $5.000 en puntos. Que no salen a tan mal precio. Pero $11 del bolsillo está un poquito elevado todavía. Así que ustedes vean si les conviene o no. Tienen un montón de liquidaciones en las pastas de dientes. Ustedes vean cuál es lo que les conviene. En CVS pueden conseguir pasta de dientes gratis. Pero esos precios no están tan mal. Esa de ahí la AIM cuesta hasta $0.79. Menos de un dólar está bien por pasta de dientes. Pero si no les gusta pagar por pasta de dientes están bien. Para alguien que va empezando apenas a coponear. Menos de un dólar está bien por la pasta de dientes. Ese de ahí es doble y cuesta a $4 dólares. Un poquito caro pero tal vez lo pueden conseguir más barato. Hay una oferta en los productos de Sheik. Que dice que si gastamos $20.000 nos van a dar $5.000 en puntos. No olviden checar sus liquidaciones en los desodorantes. En mi tienda tenían estos por $0.58. Ya no hay obviamente. Pero si ustedes llegan a encontrar esos en liquidación. Están a súper buen precio. Ya no hay tanto como había el otro día. Pero todavía hay unos cuantos. Y tienen una promoción de que si gastamos $15 dólares en productos de Dove o de Degree. Nos van a dar $5.000 en puntos. Y para eso salieron cupones esta semana. Así que no olviden combinarlo con sus productos. Para que les salgan las ofertas mejor. Estos productos de Lensure están a compra uno. Y llévate uno a mitad de precio. Y tenemos cupones de $3 dólares. Si les conviene para esos que no consiguieron los cupones del bus. Esta oferta también sale bien. No, no salen gratis pero salen baratos. Hay una oferta en los productos de Tampax. Y para los paquetes grandes. Y dice que si compramos dos nos van a dar $2.000 en puntos. Cuando dice Buy To, ahí sí pueden redimir puntos. Tenemos un cupón de $3 dólares en la compra de dos. Estos paquetes cuestan a $9 dólares con 49 centavos. El otro nos saldría a $5.25. Serían $14 dólares menos $3 dólares. Serían $11 dólares y nos van a dar $2 dólares. Todo está caro esta semana en Walgreens. Pero ahí está por si gustan invertir su dinero en Walgreens. Y pues los productos faciales están a compra dos. Si te llevas uno gratis. Tenemos cupones. Ya no tengo tiempo de ir a darme una vuelta para allá para enseñarles. Pero ahí están unas de las ofertas en Walgreens. Así que si quieren dar una paseadita por Walgreens. Dénsela. Y no se les olvide regalarme un like. Dejarme sus comentarios. Y déjenme saber qué fue lo que me perdí. Yo aprecio mucho que me dejen sus comentarios. Y que me digan. ¿Sabes qué? Ahí está fuerza. Y para salir a corriendo. Porque a todos nos gusta comprar producto barato. ¿Verdad? Así que muchos saludos para la señora Elena Robles. Que me mandó muchos cupones. Muchas gracias. Yo no me los esperaba. Y muchas felicidades por su nieto. Y gracias por estar al pendiente de mí.